3, 2, 1, jump! Me escribió hoy y me dijo buenos días, buenas tardes, por favor, a ver si puedes hacer un vídeo de las restricciones parciales Y creo que es algo que vale la pena echar una ojeada porque hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta Como ya sabéis, el día 20 de diciembre hicimos el asalto al reino 759 en el que abrió las puertas normalmente y demás Y el día 24 de diciembre nos trajo una actualización ¿Y qué trajo con esta actualización, chicos? Y para eso vamos a entrar al mapa de los reinos Pero antes de entrar en materia, comentad, chicos, que sí, al igual que Manuel, tenéis algún vídeo, algún tipo de cosa, de dato, de mecánica Alguna cosa que no hayáis visto en ningún otro vídeo o que queráis que os la explique de una forma más detallada O cualquier cosa que queráis ver en YouTube, mandadme un mensaje Creo que especialmente, creo que es que sería mejor que me lo mandaseis por Facebook más que por el juego Porque por el juego se me satura la bandeja de entrada muchas veces y pierdo muchos mensajes de los que me mandáis Pero por Facebook queda ahí todo registrado Así que si queréis ver alguna cosita, la haced como Manuel, me la hacéis a ver Y haremos un vídeo especialmente ahora que tengo más tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, fijaros como he dicho que el 759 abrió sus puertas el día 20 de diciembre Sin ningún tipo de problema y esto significa que el 760, 61, 62, etc, etc, deberían haber abierto sus puertas ya como siempre ¿No? Como estamos habituados en el juego Pero en el reino 761, bendito el 761 Que seguramente sus puertas abrían posteriormente al día 24 cuando se ve la actualización Ha aparecido una nueva restricción llamada restricción parcial Entonces yo la verdad es que me quedé sorprendido Porque esta restricción parcial directamente lo que hace es que yo ya no pueda migrar Fijaros, yo no puedo migrar Y aparece un mensaje que nos dice La migración a este reino está restringido actualmente Las cuentas con más de 281 días de antigüedad no pueden migrar aquí Así que entra una nueva mecánica en el juego Que es migrar a un reino dependiendo de la antigüedad de tu cuenta Bueno, vamos a ver chicos que más nos deparan estas restricciones Porque toda la información la tenéis aquí En el apartado de información vais al mundo este de los reinos Le dais aquí a la i y todo queda bastante bien explicado Entonces, bueno, explicando lo que ya teníamos hasta ahora en el juego Teníamos la migración total, ¿de acuerdo? O la periodo de protección, que es lo que le llama al juego En que no se puede migrar al reino El reino está fuera de todos los eventos de varón, de KBK, etc Y durante 90 días el reino está confinado Como si estuviera con coronavirus Que no sé si se puede decir en YouTube Pero como si estuviera completamente cerrado el reino para todo el mundo Después de esos 90 días aparece el periodo de restricción O la migración restringida Que es que todavía no se puede mirar al reino durante 90 días más Que eso mucha gente Algunos de los nuevos decís Pero, ostras, si mi reino tiene 90 días de protección ¿Cómo es que luego se alarga 90 días? Pues eso es algo que salió con la actualización de las T5 Ya para febrero o marzo del año pasado Donde después del periodo de protección completo Se le aplicaba esos 90 días Que más, ¿de acuerdo? 180 en total En las que no se puede emigrar al reino Pero el reino se abre a los nuevos eventos Como el KBK, bueno, los eventos del juego El KBK, varón y demás Entonces también hay mucha gente que me ha preguntado Bueno, pero a veces aparecen ciertos castillos ¿De acuerdo? Que, ¿cómo puede ser que aparezca un titán De golpe y porrazo? Y porrazo, ¿no? Me aparece en el reino Pues tenéis que saber que en un reino A pesar de que tenga protección O a pesar de que tenga migración restringida O llamadlo como queráis Siempre se puede emigrar de un reino más nuevo A un reino más viejo Es decir, si el reino 800 está en protección completa Y el reino 803 está en protección completa Y yo tengo una cuenta Súper, 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 súper titán en el 803 Yo siempre voy a poder migrar hacia atrás Eso es algo que el juego lo ha permitido desde siempre ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora tenemos dos restricciones añadidas Más a esos 180 días Llamadas parcialmente restringido 1 Y parcialmente restringido 2 O como lo decía por aquí Restricción parcial 1 Y restricción parcial 2 Muy bien, pues ¿qué quiere decir esto? Porque ya digo que me parece bastante curioso Pues fijaros en que Parcialmente restringido 1 La fecha de creación de tu cuenta no puede tener una antigüedad de 90 días o más en relación con el reino de destino Y la parcialmente restringido 2 pone La fecha de creación de tu cuenta no puede tener una antigüedad de 180 días o más en relación con el reino de destino Esto es algo chicos que podemos ver si vamos, si podemos ver en más detalles si vamos al último reino que le han puesto ahora mismo esa restricción parcial que es el 767 Como vemos la restricción parcial empieza hoy, serían 180 días Hay algo que no tengo muy claro Y es que no sé si las restricciones van a ser de 180 días más 180 días O la restricción parcial va a durar 90 más 90 Va a tener dos etapas dentro de esos 180 días Sabiendo que las migraciones restringidas o las protecciones duran 90 días Seguramente va a ser más la segunda opción Donde vamos a tener la primera parte y la segunda parte dentro de esos 180 días Pero lo que es curioso es que por ejemplo si yo entro dentro del reino Lo que me está diciendo en esa primera parte de la restricción Es que si yo intento migrar no puedo migrar porque mi cuenta tiene más de 270 días Es decir la mecánica lo que hace es coger esos 90 días de margen que pone en la información Y le suma los días que tiene de restricción parcial 1 Entonces como son 180 días de restricción más 90 de base por así decirlo Más 90 días que le pone el juego Para poder migrar a este reino necesitaríamos 270 días En cambio si vamos al primer reino que tiene esa restricción parcial Que es el 761 como habíamos dicho aquí La restricción parcial ya tiene 168 días Eso significa que el contador de días de nuestra cuenta ha subido un poquito Y a medida que se va agotando esa restricción parcial Se van agregando días de vida posibles a la cuenta Que decida migrar a este tipo de reinos O edad de la cuenta Como podéis decirlo como queráis Supongo que una vez acabada la restricción parcial 1 Lo que va a hacer el sistema es añadir 90 días más A la vida que puede tener la cuenta para poder migrar a este tipo de reino Porque como hemos visto en la información ¿De acuerdo? En el apartado de información Teníamos que en la primera parte eran 90 días Que es lo que lo pone por aquí Y la segunda parte 180 días Así que la verdad es que vamos a tener 180 días más Todos los reinos completamente cerrados Donde no se va a poder hacer ningún tipo de salto más Los jugadores nuevos van a poder quedar protegidos No va a haber ningún tipo de problema Así que dejadme en los comentarios Si os gusta o no esta nueva mecánica Ya os digo, yo personalmente y mucha gente de mi gremio Todavía no nos habíamos dado cuenta de esta nueva mecánica Entonces, más allá de esto Sé que hay algún tipo de papiro de migración especial Que se puso para los jugadores que estaban con las cuentas inactivas Donde podían migrar de forma más airada Eso todavía no he podido ver Pero sin duda chicos, esto es algo que es nuevo en el juego Si tenéis pensado hacer algún tipo de salto Pues esto queda completamente petado Y habrá que esperar esa restricción parcial De acuerdo a que se acabe Así que chicos, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho Tenemos ahora mismo, ya os digo, por ejemplo En el reino 814 El salto desde la protección a la migración restringida Por así decirlo Entonces tenemos una primera protección Que el juego no distingue de ninguna manera De 90 días para todos los reinos nuevos Donde el reino queda cerrado Solamente se puede migrar desde un reino más nuevo A un reino más viejo De acuerdo, aunque tengáis la protección puesta Como he dicho, desde el 815 Se puede migrar al 814 Aunque haya esa migración restringida Esa protección total dura 90 días Y como veis, ese contador De acuerdo, se rehace de nuevo A 90 días más Donde se aplica esa segunda fase De migración restringida Donde el reino está protegido No se puede migrar, de acuerdo No se puede entrar en él Si no vienes de un reino más nuevo Pero entran los nuevos eventos del juego Como el KBK y el Barón Y entonces a partir de aquí Desde el 813 90 días más Uy, perdón, ahora se me ha ido el juego De acuerdo, como he dicho 90 días más Por favor, juego, vuelve a mí Vale, perfecto 90 días más 180 Que es lo que teníamos hasta ahora Luego pasamos al apartado De la restricción parcial Que va a tener dos etapas Y seguramente va a durar 180 días Así que durante 360 días Durante un año completo A partir de ahora Los nuevos reinos van a quedar Cerrados al público En cuatro fases diferentes Espero que esto quede Completamente claro Ya os digo La parte de la restricción parcial Es nuevo para mí Eso significa que no vamos a poder Atacar a los nuevos reinos Tan rápido Como hacíamos hasta ahora Y por lo tanto Como he dicho Dejadme en los comentarios Si os gusta o no Si lo sabíais o no Yo personalmente Para mí ha sido algo nuevo Y por lo tanto chicos Me temo que Los asaltos al reino Van a tener que Demorarse Bastante más De lo que yo creía Para traer nuevos vídeos De estos en el canal Así que con esto chicos Duda resuelta Con esto me despido Os mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 3, 2, 1 Jump ¡Suscríbete al canal!